y el degradado conocido como skinner blend en inglés es una técnica que consiste en obtener una lámina de dos o más colores contrastantes de manera que el color va gradualmente del de más oscuro al más claro es muy sencillo hacerlo con la laminadora mediante una técnica ideada por la artista judith skinner de ahí su nombre en inglés skinner blend pero también es posible hacerlo sin laminadora aunque es mucho más trabajoso necesitamos dos láminas rectangulares de los dos colores elegidos ambas del grosor máximo y del mismo tamaño a mí me gusta utilizar blanco y otro color ya que hacen un contraste muy bonito pero tú puedes elegir los colores que quieras colocamos las láminas una encima de otra sin presionar para que no se peguen y cortamos en dos triángulos sin punta de esta manera es decir en lugar de cortar en diagonal desde la esquina desplazamos la línea de corte de esta manera para que los triángulos nos queden así sin punta ahora despegamos las dos láminas y apilamos los triángulos del mismo color uno encima de otro esta vez si presionamos para que queden pegados y ahora con los dos triángulos gruesos de los dos colores volvemos a formar nuestro rectángulo presionamos la unión con los dedos para que no se despeguen y pasamos el rodillo por encima para que quede bien pegado para hacer un degradado sin laminadora debemos partir del mismo rectángulo formado por dos triángulos sin punta que veíamos en el paso anterior sin embargo esta vez en lugar de doblarlo lo vamos a cortar en tiras finas a lo ancho del rectángulo de manera que cada tira tenga una proporción diferente de cada color cogemos cada una de las tiras y la mezclamos hasta obtener un color uniforme y formamos una bola con cada una obtenemos un degradado de más oscuro a más claro cuanto más finas hayamos hecho las tiras en el paso anterior más sutil será nuestro degradado en este paso procura no desordenar las bolas ahora hacemos churros finitos con cada bola de color y los colocamos uno junto al otro en el mismo orden presionando para que se peguen bien entre ellos y Gracias por ver el video. 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 Pero si queremos, podemos seguir pasando el rodillo sucesivamente hasta que el degradado sea más sutil. Gracias por ver el video.